Preocupa muchísimo a los argentinos el tema de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué piensa, Cabot? Bueno, es un problema porque en realidad lo que ha sucedido es que los planes que tiene el gobierno, no solamente para Aerolíneas, sino para la gran mayoría de las empresas públicas, se dan de frente. Son dos trenes en contramano por la misma vía, con lo que piensa gran parte, no todos, pero gran parte de los sindicatos. Cuando digo sindicato no estoy diciendo de los empleados, sino de los que manejan los sindicatos. Entonces, por más que hoy se arregle una cuestión salarial menor o mayor, lo que fuera, no importa, por más que hoy se arregle una cuestión salarial, hay como expectativas distintas respecto a la empresa que quieren. El gobierno quiere una empresa que compita en el mercado y que no necesite dinero, y para eso hay que terminar con una cantidad de beneficios. Pero quiere privatizarla, ¿no?, al gobierno. Bueno, Milley en su momento decía, hay que acordarse, se la doy a los empleados. Eso no es tan fácil, más allá de que es un buen chicle de campaña y que fue muy efectista, pero no es tan fácil, societariamente, se requiere una cantidad de cosas. Además, sería una cuestión ética, ¿no?, si darle a los empleados semejante activo, ¿no?, habría que ver. ¿Pero cuántos billes quedan sin viajar diariamente? Y bueno, los días que hay paro... Es una vergüenza, es una vergüenza que los sindicatos hagan eso. Que Viro no, Viro se llama... Viro es el más combativo, que es el de pilotos, y ahí hay una... Es interesante, porque ahí sí hay un eje del gobierno que es tratar de terminar con el mandato, o con la ascendencia que tiene Viro, perdón, sobre especialmente los pilotos que son fundamentales. Viro es otro. Entonces, claro, con lo cual, ese es un punto, es un punto y ahí va a venir una pelea fuerte. Hubo un paro inicial por diferencias salariales. Sí. Ponele, a pesar de que ganan muy bien. Ahora, este paro, el nuevo, el de hoy, es un paro en protesta de Carolinas, hecho a tres pilotos como consecuencia que se negaron a llevar a una aeronave a mantenerla a Estados Unidos, por el bien de la gente. Claro, en realidad... Claro, soy delincuente. ¿Cómo? La convocatoria del paro es previa, el despido de los tres pilotos empeoró la... O sea, todo lo que es... Es toda una mesa de canjes y de presiones, ¿no? O sea, cualquier decisión, así sea comercial de la compañía, cae en esa misma bolsa, donde hay una cuestión ideológica muy fuerte, pero muy fuerte respecto a los gremios. De hecho, lo han dicho, ¿no? Y... ¿Qué es lo que han dicho? Han dicho de que hay que pasar sobre su... Va a correr sangre, o sea, han sido absolutamente ideológicos. Hay gente que está intentando sabotear a un gobierno, no hay gente que va por una lucha salarial. Es interesante un tema, Mirta, que sucedió en la semana. Uno de los que convoca al paro, en realidad, a esas asambleas que se hicieron el miércoles, que también dejaron gente en la calle, se llama Edgardo Llano. Bueno, unas horas antes de que la gente empiece con sus padecimientos en el hall de los aeropuertos, él se fue con su familia en aerolíneas, él, su mujer y cuatro hijas, a Madrid. ¿En clase ejecutiva y gratis? No lo sé si en clase ejecutiva. Muchas veces suben en clase turista y arriba les hacen el upgrade, claro. Pero lo cierto es que se fue mientras... Estaba paseando por Madrid, sí. Uno de los sindicalistas que... O sea, él que encabezó las protestas del miércoles. Yo no puedo creer que estamos tan... Pero qué terrible esto que nos pasa, ¿no? Porque la gente no puede viajar. Yo pienso en el interior, la gente que tiene que viajar. Es terrible, es un drama. Es un drama. A un funcionario de gobierno que está muy al tanto de esto y que están siguiéndolo, porque el problema con esta escalada de conflictos que en general cíclicamente se repiten con aerolíneas es que hay un momento en que la gente ahora obviamente mira a los gremialistas porque ya van tres semanas de mucha intensidad en el conflicto. Si vos viajás al interior los viernes porque por trabajo vas y venís... Y vas a seguir. Y esto va a seguir. Hasta dónde la sociedad o las personas o los pasajeros miran solo a los gremios y no empiezan a mirar a los dos diciendo bueno, gobierno, gremios, arréglense, pero sáquenme a mí de rehén de esta situación. Pero Luciana ganará un poco realmente. Yo justo ahí miré, porque hoy me ocupé de ver eso. Diego se debe saber más que yo todavía cuánto ganan. Los sueldos son más o menos entre 5 y 11 millones de pesos de los pilotos. Y tienen un montón de beneficios adicionales que no tienen los de otros aerolíneas. Tienen beneficios. Ese es el problema. El costo de vida sube. Sí, pero igualmente lo que hay ahí en aerolíneas que es un intangible y difícil de medir son esas condiciones que se negocian después de negociar salarios. O sea, terminamos de negociar salarios y entonces los sindicalistas, especialmente Viro, se pone la servilleta acá para el banquete y empieza a discutir cuestiones de convenio que se llaman. Por ejemplo, nuestros pilotos tienen que parar siempre entre 5 estrellas. Nuestros pilotos, en vez de descansar 2 días, descansan 4. Nuestros pilotos, por ejemplo, para el cumpleaños, en vez de tener un día que no les programan vuelos, como a todos los empleados del sector privado que en general las empresas les regalan o nos regalan nuestro día de cumpleaños, bueno, a ellos 2, por si se exceden el día 1, al otro día no les programan vuelo por si hay hubo exceso en el festejo. Entonces ya son 2 días. Y así todas esas condiciones, incluso la cantidad de horas que vuelan, que están más o menos en la mitad. Hace años que Aerolíneas está con estos temas. Esas condiciones son las que hacen muy pesada la carga y la sacan un poco de mercado y es la que necesitan. Por lo cual necesitan. Pero paralizan un país, ¿eh? Y sí. Bueno, ahora va a ser declarada, en los próximos días va a salir la resolución. Se va a reglamentar el artículo del decreto de mi ley que declaró a la aeronavegación como servicio esencial. De esa manera va a haber que tener guardias mínimas. Esto no va a volver a ocurrir del paro por semana. Dejame ser pesimista. Sí, yo también. Dejame ser pesimista. Bueno, entonces hay que cerrar a la anilla. Bueno, quizás es una opción. Lo que digo es... Y declararemos hilos abiertos de manera... No, pero reglamentar ese tipo de cosas en algo que es un engranaje, que te lo pueden parar con cualquier cosita que falle en la otra punta del engranaje. Pero peor es no hacer nada. Peor es no hacer nada. Peor es estos delincuentes que dejan a 37.000 personas varadas, varadas durante días. De viernes a las 12 del mediodía. Son delincuentes. Sábado a las 12 del mediodía. Delincuentes. Pero cuántos temas que hay que solucionar en Argentina. Cuántos temas que hay que solucionar. Bueno, no, a ver. Tengámoslo claro. Los jubilados, los desocupados. El hambre, los jóvenes. La educación, por ejemplo. La indigencia. La indigencia.